Comercializar hojas de eucalipto se convirtió en un flagrante delito en Nicaragua. La policía detuvo a varios vendedores ambulantes que ofrecían el producto en el semáforo del antiguo hospital militar. Que es prohibida piarla, dice, prohibida no venderla porque con esto se está curando la gente. Este es remedio para la gente, pero la policía dice que no, que es malo. Ahora ustedes se están defendiendo ustedes. Para poder comer uno tiene que trabajar con eso, porque la situación está durísima ahorita. Solo así podemos comer, con el poquito que vendemos de esto podemos comer. Porque están organizados con el gobierno aquí, gente del gobierno, de los que están trabajando, con Daniel Ortega. Nadie se ha presentado a decir en qué condiciones estamos. Y eso no tiene que ser aquí. Vinieron a agredir a varias personas aquí, los oficiales, querían quitarle hasta el machete de uno que trabaja porque se querían llevar una camioneta de mi cuñado. Y esa es la que cargamos los cocos. Y nosotros porque los cocos se han parado también. Solo porque nos agarraron a peando hojas de eucalipto nos querían echar presa. Se llevaron a un niño de 14, a una señora de 50 años y a un muchacho de 48 años. Ni que fuera droga lo que están vendiendo. Ni que fuera droga porque es algo para sobrevivir con nuestros hijos. Es algo, no es algo ilegal. Para ellos todo es ilegal. Pero que se ponga la mano en la conciencia que nosotros necesitamos el pan de cada día, todos los días. Ellos porque tienen su pago seguro y nosotros no. ¿Para la venta? Malísimas están. Si lo que estamos viviendo ahorita es con esas hojas de eucalipto que le andamos dando 20 pesos. Que los ayude porque mire el problema que está ahorita con los vendedores que se están llevando, los vendedores de eucalipto. Ese es un negocio que ellos están buscando cómo sobrevivir. Porque trabajo no hay. Hay bastante despido. Hay mucha gente que se ha tirado a vender eucalipto porque tiene que llevar el alimento a la casa. Los que tenemos hijos tenemos que preocuparlos por los hijos de nosotros que coman todos los días. ¿Cuántos dependen de usted, señora? Seis. Son seis niños los míos que dependen de mí. Muy difícil esta situación. Es difícil para mí porque entre veces llevo, a veces no llevo. Si esto es una comida que le damos, son 20 pesos que damos este ramo. Y la policía vino a abrirlo ahora y pegarlo. ¿Y por qué? Que se lo lleven detenido a ustedes. Sí, ellos dijeron que van a venir, van a venir a sacarlo. Y están enfermecidas y que van a venir, y van a venir con gente pesada a sacarlo. No quieren ver a nadie, quieren ver aquí en los semábales vendiendo esta hoja. Ocalito, nosotros vendemos porque la necesidad es, estamos aquí, estamos aquí. Estas acciones de parte de las autoridades también fueron cuestionadas por sindicatos independientes de trabajadores. Hombre, había que decirle a la gente, ve, prohibido quebrar las ramas y corten las hojas, pues, para facilitar, pero no, como usted dijo, criminalizarlo. La gente aquí es dinámica. Y detectó una forma honrada de ganar dinero y se lanzaron a eso. Usted vaya aquí a la pista El Dorado, por todo donde han habido, y está ahí, se ve que la gente anduvo por ahí. Cabe mencionar que no solo el eucalipto enfurece a las autoridades policiales, sino también los globos azul y blanco, las banderas de la patria y las botellas con agua. Marcos Medina, Noticias 12.